Los pasos se han inclinado al pasar la virgen y en la hora de parada se han degustado las sopas de ajo, la comida tradicional, el desayuno tradicional de los hermanos que lo han compartido con sus familias y entre pasos. Estamos viendo ya la crucifixión. Paso también de esta cofradía de Jesús Nazareno, vulgo congregación. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la cámara ha llegado donde no puede llegar un espectador normal, a ver esa imagen del Cristo que prácticamente es desconocida para muchos zamoranos, puesto que en un balde está el Cristo tirado en el suelo, mientras los sallones ejercen su despiadado oficio. Una de las mejores estatuas, de las mejores esculturas de Ramón Álvarez y sin embargo una de las menos conocidas por la posición del Cristo caído. Ahí está también el oficio de nuestros compañeros de televisión y de su realizador, Emilio Arribas. Penetra el clavo en la carne y el Cristo, en los primeros momentos de su dolor y de la aceptación de su dolor. Este paso, dado su enorme peso, es llevado a ruedas. Hay algunos grupos en la Semana Santa de Zamora, este de la crucifisión, el de la elevación de la cruz, esta tarde la lanzada, que veremos también dentro de unos momentos, son llevados dado su enorme peso a hombros. La crucifisión la contrata a la cofradía de Jesús Nazareno a don Ramón Álvarez en 1884 para ser estrenada un año después. Don Ramón retrasa la entrega hasta 1885. El paso consta de nueve figuras. Ningún otro tiene tantas en esta Semana Santa de Zamora. Conozco superficialmente los rasgos biográficos de Ramón Álvarez, pero me imagino que tenía que ser un hombre muy creyente. Lo llamaban don Ramón de los Santos, cariñosamente, pero fue un pastor de rebaños de cabras en su niñez.